Como es política de Estado y teniendo en cuenta la necesidad, porque es un tema muy sensible que mucha gente desconoce y o tiene miedo quizás de saber cuándo y cómo que es la violencia, digamos, el abuso sexual puntualmente. Nosotros como política de Estado se ha implementado dar capacitaciones en distintos lugares. Hemos empezado con la policía, con el servicio penitenciario y hoy acá en el Hospital San Bernardo. La gerencia, digamos, nos ha invitado, nosotros lo hemos ofrecido y ellos con mucho gusto han aceptado porque les interesa que este tema tan sensible, hoy la gente de primera línea que ellos tienen, que son los enfermeros, que son los que reciben a los pacientes, tanto de la ciudad como de toda la provincia, sepan y puedan merituar cuál es la... qué puede, si hubo o no en algunos casos, abuso sexual. El equipo nuestro que tenemos es un equipo amplio, una temática muy importante y sí que le he pedido a la gente que hoy se está capacitando que no tengan temor en preguntar cualquier cosa de lo que quieran para ver cuándo y cómo se conforma o se constituye esa figura del abuso sexual. Siempre existió, pero nunca quizás se lo tomó con la necesidad y con la seriedad que hoy tiene que ser y la trascendencia de lo que hoy tiene. Así que estas capacitaciones son muy buenas para tratar de la mejor manera de educar y evitar el tema de los abusos sexuales, que la gran mayoría de eso sucede dentro del seno familiar. La gente que viene al Hospital San Bernardo, los primeros que los reciben son los enfermeros, es la primera línea. Entonces es importante que esa primera línea esté capacitada, tenga conocimiento de lo que es el abuso sexual, para que ellos puedan merituar si ocurrió o no en los pacientes o en los casos que la gente viene para acá. Esta capacitación sobre violencia sexual es muy importante para nuestro hospital, dado el aumento y la constancia, digamos, de los problemas de violencia sexual que se generan en la sociedad. Entonces el personal de salud, nuestra institución, debe estar capacitado en esta problemática. Es muy importante para nosotros como institución dar respuesta a la población en general y que nuestro personal de salud esté capacitado en esto. Se van a hacer talleres sobre esta problemática. Vamos a empezar por el personal de enfermería, que es un personal que está en contacto estrecho con estos pacientes. Yo diría que es el personal de primera línea. Por lo tanto, es muy importante que empecemos con este personal. Desde el programa comunitario de nuestro hospital, que es un programa que trabaja muy bien con estas problemáticas, dándonos a todo el personal de salud del hospital y de la comunidad, de ahí su nombre, herramientas para el abordaje sobre esto. Entonces, ellos son las personas especializadas que en el día de hoy, junto con la Secretaría de Justicia, las licenciadas que trabajan en la Secretaría de Justicia y especialistas en este tema, van a dar este abordaje integral sobre violencia, sobre violencia sexual, sobre violencia de género, etc. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos del programa comunitario, que constantemente está capacitando en esta problemática y en otra, por supuesto, relacionada a esto. Entonces, insisto, no solamente para nuestro personal de la institución, sino también para la comunidad toda y que lo vaya requiriendo, por supuesto. Nosotros somos el hospital más importante de Salta, inclusive del norte argentino. Entonces, llegan muchos pacientes derivados y muchos pacientes autos derivados o que consultan directamente por la guardia, fundamentalmente. Entonces, el protocolo se da aviso a las licenciadas del programa comunitario y empieza inmediatamente la acción.